Cruzar las dunas de un mundo alienígena es uno de estos conceptos de ciencia ficción que se quedará con nosotros para siempre. Silica es un nuevo juego que explora dicha temática, pero lo hace a través de dos géneros diferentes, la estrategia RTS y los shooters, al mismo tiempo. Y es que resulta que en este juego tenemos un modo comandante en el que podemos construir edificios enormes y tomar decisiones con nuestras unidades, pero también disponemos de un modo para saltar al campo de batalla y tomar parte personalmente como infantería o subidos a un tanque. Llegamos a un planeta donde nada más tenemos un recurso, unos cristales que debemos de extraer con maquinaria monstruosa, de apariencia épica y muy bien implementada, y a partir de ahí proteger la base y expandir nuestro control por el mapa. En este título tenemos dos facciones humanas y una facción de seres xenomorfos. El juego parece que ha sacado los vehículos del Command & Conquer y los alienígenas del Starcraft, y la verdad es que no me quejo. Está claro también que respiramos un contexto muy de estilo Dune, aunque el híbrido entre estrategia y shooter también me acaba recordando al Natural Selection 2, y bueno al final pues con toda esa idea de fondo también tiene vibras de Starship Troopers. El caso es que voy a mostraros una partida entera para que veáis lo que esperar de este juego que ahora mismo se encuentra en acceso anticipado. A futuro quieren meter unidades voladoras y así, así que puedes hacerte la idea. Os voy a mostrar toda una partida de humanos contra alienígenas partiendo de esta enorme base. Ya digo, los edificios son gigantescos, la escala, las proporciones son inmensas. Cuando nos metemos en primera persona dices, menos mal que el scout corre porque si no tendría que andar media hora en plan simulador de senderismo. Y pues lo primero que vamos a hacer es utilizar a nuestras unidades, principalmente a los quads, para explorar rápidamente la zona y tener pues una visión sobre el campo que tenemos alrededor de la base. Y entonces ya empezar a construir esos edificios económicos. Desde cada edificio económico sale uno de estos como grandes trabajadores, uno de estos enormes como camiones de extracción del mineral, que luego habrá que proteger. Es lo que necesitamos para poner en marcha todo el fondo económico. No es nada más que un recurso, pero hay que pillarlo constantemente. A la vuelta de un rato tenemos esto. Yo he optado por empezar por dos de estos edificios económicos porque en mis pruebas me daba la sensación de que con solo uno nos quedábamos un poco cortos. Fijaos cómo está de bien animado el pedazo de vehículo. Es un mamotreto tremendo y de hecho nos podemos subir arriba del todo. Porque si tú te plantas bajo el vehículo, abre como una especie de escalera, una trampilla y entonces te puedes subir. Está súper guay animado, os lo digo. Entonces ya empezamos a trabajar, dejamos soldados un poco por la zona para proteger estas instalaciones nuevas y ya pues cruzamos los dedos y estamos preparados para empezar a plantar ya barracones y cuestiones puramente militares. Luego también lo que vamos a tener que hacer es incorporar con todo esto un edificio de investigación. Vamos a tener que construir básicamente una especie de laboratorio que nos va a permitir subir de nivel tecnológico. Esto nos va a conferir luego nuevos edificios y con ello nuevas unidades, pero también nuevas unidades en los edificios que teníamos de antes. Entonces empezamos con unidades sencillas de infantería, empezamos también con quads ligeros de exploración y luego acabamos con unidades más pesadas como tanques, unidades de artillería, todo esto. También comandos, heavys con lanzamisiles, mola un huevo. Ya en estos momentos de la partida lo que vamos a encontrar es alguna amenaza inicial con intentos de escaramuceo, exploración del enemigo. Ojito porque los alienígenas son capaces de escalar las rocas, son capaces de escalar toda la zona un poco difícil del desierto, entonces se van a subir a la montaña, pueden escalar también los edificios, pasar a través de ellos. Muy interesante este punto, pero en principio no va a ser un problema con las unidades bien posicionadas. Cuidado con las refinerías, cuidado con los vehículos que trabajan en ellas, pero más allá de eso estamos safe. No ya solo por las unidades iniciales de que disponemos o que a lo mejor hayamos creado alguna más, que ya estáis viendo que las estoy empezando a sacar y demás, sino porque como habéis podido comprobar, el cuartel general también dispara y dispara bastante bien, aguanta bien. Los edificios a lo mejor no acaban aguantando tanto como uno espera, depende de con qué lo compares, pero sí inicialmente tenemos una fuerza para aguantar perfectamente ese ataque inicial. Van a tener que sacar unidades muy pesadas, muy tochas, para bajarnos estos edificios, al menos, repito, el cuartel general. Por eso os digo que protejáis lo demás, que tengáis mucho cuidado con las refinerías y mucho ojo con esos vehículos, porque es un poco lo que más se va a alejar del cuartel general y por ende lo que más va a peligrar. Dejamos que pase el tiempo y ya nos encontramos con un centro de investigación que está dando resultados. Las mejoras pueden llegar a ser caras, los nuevos edificios también, pero fijaos como ya vamos teniendo unos squads un poco más potentes, vamos con una especie de tanquetas ya al combate y con esto vamos defendiendo cada vez más la ciudad. Yo sigo scauteando, sigo todavía sin encontrar la base enemiga y esto de hecho es un punto muy a favor de ellos, porque lo malo de los humanos es que son muy visibles, son como torpones, o sea, tienen que ir andando a todos los lados, no pueden subir las montañas, pero encima también sus edificios, como son gigantescos, se encuentran muy fácilmente. Con los alienígenas ocurre todo lo contrario, son más de ir con un bajo perfil la mayor parte del tiempo, pueden esconderse más fácilmente, pero no solo las unidades, también sus edificios son bastante más pequeños. Y es eso, básicamente estás viendo este momento de la partida y caes en ello, dices joder, es que me cuesta encontrarles la base. Pues por eso, porque forma parte de una de sus bonificaciones. Y aquí lo que estamos viendo es mi fábrica de vehículos pesados. Me voy a pillar uno de cada porque quiero verlos todos, quiero ver a mis Starship Troopers bien equipados, vamos a venirnos con artillería autopropulsada, vamos a venirnos con unidades blindadas al combate, si es que consigo encontrarles el dónde coño están. La cuestión es que seguimos buscando mientras establezco todo un perímetro en torno a la puerta de la base, porque más o menos me había dado cuenta de que me estaban atacando por la parte de abajo a la izquierda, entonces tengo la teoría de que todavía puede ser que en la zona de neblina de guerra, de niebla de guerra, de abajo a la izquierda, esté la base contraria. Pero entonces voy a tomarme por mi mano todo este tema de la exploración y lo que vamos a hacer ahora mismo es encontrar el punto desde el cual nos podemos teleportar, que es una de las capacidades que tenemos con este juego también, y es que nosotros salimos con infantería, podemos meternos un scout de estos. Si vamos a por un vehículo es lo que realmente os aconsejaría, porque van a ser bastante rápidas las unidades, también son baratas por si os las matan o lo que sea. Entonces pilláis a esta unidad de infantería y luego vais corriendo directamente a por uno de los puntos de teleport. Entonces aquí sacáis el mapa, o sea, ya os saco un mapa, pero os sacáis vosotros el mapa, veis más o menos exactamente hacia dónde queréis ir. Por ejemplo, hacia dónde podríamos querer saltar para pillar un vehículo que estuviese en la zona y entonces ya ahí nos acercamos y entramos al vehículo de turno. O sea, puedes ir corriendo, puedes intentar pillar un vehículo. Lo que pasa es que esto se hace súper incómodo. Lo que es muy fácil que esto descubrí que se podía hacer es que tú le das a la E apuntando hacia el vehículo y el vehículo va a por ti o se detiene. Entonces vamos a comprobarlo ahora mismo, vamos a darle a esa E y veis como el vehículo pues se para o quiere ir un poco más o menos a facilitarte ese movimiento, esa llegada. Entonces ya estamos dentro de una de estas tanquetas, un vehículo bastante potente para lo que es el inicio de la partida, pero que luego va a acabar siendo mediocre en comparación con lo que podremos acabar teniendo. Así que vámonos a por un rico paseo en el desierto. Vamos a echar un vistazo a ver qué podemos llegar a encontrar y veremos si puede haber algún que otro combate. Y esto es lo más porque la sensación de roleo es máxima. Hemos estado comandando hasta el momento, hemos estado gestionando hasta el momento y en un buen instante hemos dicho vamos a meternos en el combate, quiero agarrar un rifle, quiero presentarme allí como si fuéramos ese típico malo, ese típico villano de película que dice pues ahora voy yo, después de mandar no sé cuántas oleadas hasta que no hago yo el trabajo, no se hacen bien las cosas. Y pues ahí sí parece que nos encontramos con alguno de estos bichos, lo que pasa es que mis unidades ya están en busca y captura. Vamos a matar a cada uno de esos alienígenas que nos podamos encontrar. Lo que sucede evidentemente es que nosotros cuando entramos en modo soldado, por así decirlo, en esta tercera o primera persona, va a ser la inteligencia artificial la que juegue por nosotros, construya todos los edificios. De hecho esto es muy interesante porque lo que podemos hacer es empezar la partida con este sistema de juego, con este modo de rollo shooter, rollo vehículo y entonces dejar que la inteligencia artificial nos monte toda la economía, nos monte todos los cuarteles por si por lo que sea lo sentimos muy pesado. Si nos gusta tanto la parte de RTS, que sepáis que la inteligencia artificial os puede hacer todo el trabajo. Lo que pasa es que patearse el mapa desde el comienzo de la partida se puede hacer también un poco cuesta arriba porque tardas en ubicar los elementos enemigos o empieza siendo un poco, ya digo, un escauteo más aburrido cuando no tienes todavía los vehículos porque tienes una o dos clases de infantería y encima tienes que andar correteando por ahí unas distancias enormes de kilómetros. Entonces ahí estamos, hemos conseguido un par de bajas por aquí, limpiamos lo que es esta sección del mapa, pero todavía tenemos que seguir encontrando, buscando esa base enemiga. O sea, había un par de puntos rojos, hemos encontrado como tres enemigos, los hemos limpiado y todavía no hay rastro de edificios de los senos. Continuamos pues con nuestro viaje y parece que nos encontramos con algo que se intenta esconder, ¿no? Y encima al otro lado de una especie como de colina, que el ángulo me viene fatal, pues es un bicho especialmente grande. Es una de estas unidades de calidad intermedia, de nivel intermedio. Al final acabamos tumbándola, utilizando lo que viene siendo nuestro buen disparo, nuestra distancia. A todo esto tenemos bunkers que también podemos capturar y os voy a comentar una cosa que va a ser importante para que entendáis lo que va a suceder a continuación. Y es que también tenemos ciclo de día y noche en el juego y esto lo que procura es un ritmo de ventaja y desventaja entre humanos y alienígenas. Porque como hemos comentado, tenemos la desventaja de que tenemos edificios muy grandes, de que se nos ven muy fácil, el enemigo se esconde muy bien y tiene estas montañas encima para poder atravesarlas cuando nosotros no tenemos esa facilidad. Pero es que resulta que cuando por fin tenemos una economía lo suficientemente bien construida como para poder lanzarle un gran ejército a este enemigo, a estos alienígenas, cae sobre nosotros la noche. Y en la noche encontramos otra debilidad más. Entonces hay como varias debilidades que tenemos como humanos en el corto plazo y esa, lo dicho, sería una más casi en el medio plazo cuando ya tenemos un ejército grande, una base lo suficientemente potente, empieza a anochecer y perdemos visibilidad. Mientras que los alienígenas sí pierden un poquito de visibilidad, pero no tanta. Entonces vais a ver que yo voy a apretar el acelerador, voy a intentar no quedarme atrás, voy a intentar reunir a todas mis unidades militares porque tenemos unidades con cohetes, unidades con todo. Fijaos que aparentemente hemos encontrado algo ya en esa esquina abajo a la izquierda. Finalmente eso es, hemos encontrado la base de estos alienígenas y eso que han llovido minutos, para que lo veáis. Entonces ya se trata de intentar acordonar la zona, vamos a intentar rodearles con todas estas unidades, con unidades pesadas, con unidades de calidad media, con unidades más ligeras, más de escauteo. Todo lo vamos a arrojar sobre esas un poco colinas que rodean el hoyo donde se han metido los aliens. Los tanques, guapísimos, los vais a ir viendo. Las tanquetas, los tanques un poco más grandes, los veis con ocho ruedas, con cuatro ruedas, los quads, los pesados, los snipers, los comandos, están todos de poco en poco llegando. Los había mandado a lo mejor en diferentes direcciones para proteger diferentes entradas, algunos estaban combatiendo, también se han estado moviendo cuando he estado en modo de combate en lugar de modo comandante. Entonces, ahora sí, conmigo gestionándolo todo, vamos a reunir las tropas y vamos a dejarlas mirando hacia esa base del contrario. Mucho ojo, no os perdáis esta pedazo de joya, el tanque aerodeslizador. Mola un huevo y para lo que son los humanos se mueve bastante rapidillo. Ahí lo tenéis. Me encanta la estética. Ahora, es sin duda majestuoso, pero su presencia se va a ver opacada por la llegada de un contrincante nuevo. Y es como este pedazo de bicho tremendo, mega blindado, rollo armadillo. Lo vamos a ver por aquí. Que va a estar queriendo combatirnos un poco. Yo voy a intentar hacerle un quiteo bien guapo. Y es aprovechando que tengo unidades de quads ligeros por la zona. Voy a intentar pirarme de ese posible combate. Voy a intentar abrir las unidades. Para poder dispararle sin parar, sin que llegue a por mí. O sea, cuidado con ese tanque. Vamos a intentar hacerle el buen lío. Tenemos tanque aerodeslizador disparando en la zona. Le vamos a hacer un tres contra uno. Hasta dejarle fuera de juego. Luego, nos han intentado atacar con diversas unidades. No demasiadas, pero alguna de ellas sí bastante poderosa. Según nos estamos aquí intentando acercar a su base. Cuidado porque estos alienígenas sí que tienen artillería. Unidades más centradas en el disparo. Lo que pasa es que con parte de estas unidades van a por el combate cuerpo a cuerpo directamente. Ahí tenemos algún otro que parece que nos intenta acosar o explorar desde arriba de la montaña. Vamos a bajarle a tiros. Y aunque va a costar un poco porque, bueno, la montaña ejerce de blindaje adicional. Vamos a lograr ese objetivo. El caso es que parece que es el momento de la batalla final. Me teleporto al sitio. Vamos a intentar hacernos con un vehículo. Vamos a intentar hacernos con tomas épicas. Todavía tenemos sol. Todavía tenemos luz. Ahí llegan todos mis tanques. Que los había mandado al combate. Y estaba echando un vistazo cuando, pum, uno de los quads me atropella. Y tenemos que detener toda la operación. Habéis matado al puto comandante. No se puede esperar nada bueno de vosotros. Tremendo problema al final porque tenemos que reorganizar todo el ejército. También tenemos un cooldown al teleport. Entonces necesitamos tiempo de más. Y la noche se echa sobre nosotros. Y eso es ventaja para los aliens. Está atardeciendo. El tiempo corre. Nuestra contra. Aunque no sé hasta qué punto podrían hacernos frente con ya todo este enorme armamento. Le tenemos totalmente rodeado. Todavía la mínima que sale es que le estamos disparando. Entonces no puede salir vivo de aquí. Continúan los preparativos. Y todavía el tiempo que me queda lo empleo en meter a todos mis tanques. Bien colocaditos. Bien preparados. Para un asalto frontal desde la única planicie que pude encontrar. Que luego más o menos da a la entrada de la base enemiga. Tengo los misiles apuntando. Tengo todos los cañones listos. Ya lo único que falta es dar la orden y meterse a uno de estos vehículos. Entramos al combate. Es la batalla final. Será nuestro teleport definitivo. Directamente al fragor del combate. Toca correr. Tenemos primera, tercera persona. Vamos a encontrar a nuestro querido tanque aerodeslizador. Y vamos a tomar posesión de él. Alejándonos un poco. Eso sí. Porque aparentemente pegándote no puedes pillarlo. Y ahí tenemos semejante pedazo de cañón. Semejante pedazo de vehículo. Nuestra artillería autopropulsada todavía con algo de problemas. Tenemos ahí los misiles. Vamos a acercarnos. Vamos a aproximarnos. Metemos ese burstazo. Esa especie de sprint. Y empezamos a meterle caña a estos bichos. Ahí tenemos de hecho una de las piezas de artillería de los aliens. La acabamos de matar. Se había puesto en muy mal sitio. Justo delante de nosotros. Y ahí tenemos luego ya más adelante los edificios enemigos. Ya siendo atacados por nuestras unidades que llegan con todas las ansias del mundo. Casi no nos da tiempo a nada más. Porque ya los quads barren con todo. Ha sido un asalto súper rápido con una superioridad militar enorme. Todavía lo que os quedaría por ver es, por ejemplo, momentos de meternos en la maquinaria. Esta de extracción de mineral de estos cristales y demás. Queda guapísimo andorrear por ahí. Es una idea increíble de juego. Todavía se puede pulir en algunos aspectos, en algunos campos. Pero es que enorme vídeo, ¿no? Convendréis conmigo en que ha estado de puta madre. Con todos vosotros, esto ha sido Silica. Espero que os haya gustado. Y me voy a despedir con lo que fueron las primeras tomas que saqué de haberme enfrentado a este pedazo de bicho. Esto fue la primera vez que lo vi. Y bueno, pues no acabó muy bien. Un saludo. Nos vemos.